Señoras y señores, directamente desde Puerto Rico, Bobby Cruz y Alex de Castro, los soneros de Cristo. De un hombre la grandeza no se puede comparar, con los logros de alguien que no sabe separar, lo justo de lo infame, el odio del amor, y es por eso que ahora señores yo le canto a mi amado Señor. Somos soneros de Cristo, pa' la noche estamos listos, somos soneros de Cristo, pa' la noche estamos listos. Bienvenido Alex, yo me alegro de verdad, de tenerte en las filas de los que saben luchar, tu vida es un ejemplo a todos los demás, pues tu vida está llena de luz, te lo digo yo Bobby Cruz. Somos soneros de Cristo, pa' la noche estamos listos. Somos soneros de Cristo, pa' la noche estamos listos. Somos soneros de Cristo, pa' la noche estamos listos. Somos soneros de Cristo, maestro sonero escucha, la bien sigue siendo mucha, y en esta lucha te sigo. Somos soneros de Cristo, Nick канале Alex, yo te necesito, para que vayas conmigo, predicando a Jesucristo. Son los saberos de Cristo 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 Por ahí viene Don y Vega, Domingo Quiñones, también Gilberto Son los soneros Y que nadie se equivoque, que son soneros de Cristo ¿Quién lo diría? De soneros a ministros Son los soneros Es que lo mil y lo que no sirve, es sueldo Dios Jesucristo Gracias Bobby por ser el apóstol de los salsas